Siempre cuento programación 2, segundo año. Yo iba con Alejandra, que era mi compañera de estudios, a rendir progrados. Nos sentamos y antes de arrancar el final, el director de cátedra nos da un papelito, que era una propaganda, ¿viste los papelitos que entregan en la calle? De babysitter, de cuidadora de chicos. Y el tipo nos da el papelito y nos dice, ustedes acá no porque hay que pensar, dedíquense a esto. Mi legado es que todo alumno que haya pasado por mis manos haya tenido la experiencia de presentar algo en un congreso de verdad. Entonces veo a mis alumnos de primer año, sufrimos, sufrimos, pero a fin de año, cuando los veo con estos hijitos, este proyecto que hicieron y lo presentaron y lo ven colgado, a lo mejor en un congreso, al papel que ellos hicieron, eso, guau. Y los veo en el congreso. Eso, totalmente. Verlos, viste, moverse en el congreso, que aquí a dónde vamos, profe, y nada, es su primera experiencia. Yo ya a los 26 tenía dudas que no trabajaba. Eso me costó. Me costó porque existía siempre la comidilla, y bueno, ella pobrecita trabaja. A veces, si tuviera que decir que no se estaría faltando, todavía sigue habiendo mucho varón en puestos, en puestos... ¿Dárbicos? Sí, como puestos de decisión, los top, todavía me parece que ahí las mujeres tenemos un terreno que... Yo no diría ganar, porque ganar pensaría como que hay una pelea y hay un perdedor y un ganador. No. Espacios en los cuales todavía tenemos mucho para hacer. A mí me gustaría que me recuerden por toda la gente que queda. No a través mío, a través de los que quedan.